vamos a hacer una evaluación de una máquina para afilar cuchillos es una máquina guau me ha encantado y es un review esta es la máquina la compré en una tienda cerca de donde yo vivo pero la pueden comprar en internet y la vamos a abrir solamente quiero decirles que no me están pagando ni un centavo en ninguna compañía para promocionar productos solamente es si tienen deseo de tener una máquina para afilar sus cuchillos si son cocineros cuando la abren trae su folletos viene en una bolsa plástica y vamos a quitarle esa calcomanilla que está ahí no pesa mucho tal vez pesa unas tres o cuatro o cinco libras y lo que me gusta es que tiene un cordón largo de casi un metro lo cual es muy conveniente para poder pegarlo a la pared y trae el lado a b c y d solamente se tienen que encender ahí donde dice on y off y aquí podemos leer las instrucciones para afilar los cuchillos es muy facilito ya se van a fijar lo tenemos que pasar primeramente o pero antes de eso hay que usar anteojos de protección y vamos a ponernos anteojos pueden usar cualquier tipo de antiojo pero es muy importante para protegernos nuestros ojos ahí pueden ver y saben que yo tengo demasiado cuchillo que he comprado por mucho tiempo y cuando cocinamos los cuchillos saben que pasa se le van quitando el filo aquí están todos estos cuchillos que no tienen nada de filo y vamos a probar la máquina a ver si funciona o no bueno aquí tenemos casi como 20 cuchillos y miren hay un instrumento para afilar cuchillos como este que está aquí pero cuando afilamos toma tiempo y después un poco tiempo se le quita el filo me cansé de usar este instrumento y aquí tenemos un cuchillo que no tiene nada de filo voy a probar cortar un limón y pueden ver que no tiene filo las indicaciones de cómo afilar cuchillo vienen en español y en inglés bueno lo que tenemos que hacer es se enciende la máquina hace un poco de ruido y la pasamos por el lado a y b de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo estamos afilando y hacemos eso cuatro o seis veces y después la pasamos por el lado c y d para que lo ponga bien finito y aquí tenemos el limón y vamos a cortarlo y miren qué rápido agarra filo me quedé sorprendido y si no lo quise afilar tampoco por más tiempo porque cuando los cuchillos tienen demasiado filo pueden a veces cortarnos los dedos y no nos cuidamos este otro cuchillo que no tiene filo voy a tratar de cortar una manzana y tampoco vamos a afilarlos encendemos la máquina y lo comenzamos a pasar por un lado a b y después por el c y el d en la cajita de descripción les voy a dejar un enlace si quieren comprarlo solamente le estoy haciendo un favor a mí me costó 112 dólares por donde vivía pero en la internet me imagino que cuesta más dinero miren que que fácil cortar tienen filo y entonces vamos a estar haciendo evaluaciones o review de productos que yo uso que nadie me paga para promocionarlo pero si me gusta enseñarle los productos que yo uso para tener mis cuchillos con mucho filo y esta es una máquina que me ha encantado muchísimo se las recomiendo es algo caro pero si vale la pena tenerla en su casa porque así pueden tener cuchillos con mucho filo espero les guste si la llegan a comprar no olviden de comentar suscribirse darle me gusta compartir mis vídeos y hasta el próximo vídeo adiós no